Hey, let the darkness take control Te mostraré lo poderoso que soy Deceras no haber nacido Más vale que estés preparado, insecto Nunca nadar ¡La batalla de minuto! ¡Qué atas de crisi! ¡En oración de minuto! ¡Escorrador! 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 ¡Catado! ¡Escorrador! ¡Señorrador! ¡Escorrador! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡Me siento perfecto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Desaparece de aquí! ¡Ahhh! ¡Nyaaah! ¡Este es el poder que tanto quería! ¡Nooo! ¡Me fue muy fácil! ¡Ahhh! ¡Nooo! 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 ¡Espero que llego! ¡Naaa! ¡Nooo! 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 ¡Este es el poder que tanto quería! ¡Niciame! ¡Nooo! Ese ya me lo esperaba. Desaparece de aquí Estoy aquí Desaparece de aquí Estoy aquí Desaparece de aquí Desaparece de aquí Esa técnica no me ha dado tuve a tuve Yo soy un mes que No Me siento perfecto Me siento perfecto Me estoy bebiendo más fuerte mientras peleamos Desaparece de aquí Desaparece de aquí Desaparece de aquí No Quería divertirme un poco más La prueba ha terminado Este yo te puedo hacer cuando quieras Porque es algo muy fácil para la vida Y Gracias por ver el video.